40 Global Show Hoy en 40 Global Show para 11 países tenemos con nosotros a Estopa, ¡bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Toni? Qué ganas tenía de volver a estar con vosotros, ¿eh? Y nosotros. De nuevo aquí en este estudio. Es un ritual ya, cada disco... Si no pasamos por aquí, no se cierra el disco. Y para mí no hay un año completo si no tengo mi entrevista con Estopa y con este nuevo álbum no podía ser menos. Estaremos largo y tendido. Rúmbalo desconocido, este nuevo disco que ha supuesto para vosotros. Hombre, pues un regresar a un estilo que nosotros nos sentimos muy cómodos. Siempre hemos dicho que hemos querido evolucionar, hemos querido buscar sonidos. Pero donde nos sentimos más cómodos es en el sonido orgánico, tocado de verdad, con guitarra española, eléctrica, bajo, un tío tocando el bajo, la batería. En el anterior disco sí que nos dio por mirar un poco qué había, qué sonaba por otros sitios y coqueteábamos un poco con el sonido más electrónico y hemos dicho, mira, vamos a hacer un reset y vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Me gusta lo de coqueteamos con la electrónica, es una frase muy... Parece mentira, pero creo que nunca he dicho la palabra coquetear. ¿Por qué? ¿Os apetecía investigar en nuevos sonidos o por qué? En 2.0 nos apetecía investigar, sí. Teníamos el estudio recién pillado y dijimos, coño, pues aquí podemos investigar. Porque ya tenéis vuestro propio estudio, ¿eh? En el que ya grabáis un poco a vuestro ritmo. Grabamos a nuestro ritmo y podemos hacer lo que queramos, libertad absoluta, que es lo importante. Y la compañía no viene a marcarnos ningún estilo ni nada, sino que lo que nosotros en ese momento temporal sentimos. Y ahora en Rumba lo desconocido, pues nos ha dado por ahí, nos ha dado por volver a un poquito al sonido del principio, aunque creo que no es exactamente lo mismo, porque tiene que estar evolucionado eso, pero... Aunque si hay un buen guión, me refiero a guión, si hay buenas canciones, el disco ya está más o menos encaminado. Tú lees las músicas o las produces de una manera viendo cómo es la canción. Y esta canción estaba claro que era unas Rumba, otras eran Rumba Rock, otras eran Rumba Reggae... Como el single Gafas de Rosa, por ejemplo, que lleva ahí un poco de Rumba y un poco de Reggae también. Cuando fusionado, ahí. Y Friendly. Que ya hay grabado el videoclip divertidísimo, ¿no? Videoclip fue una pasada, sí. La grabación fue un día muy especial porque... Bueno, lo dirige un tipo de Cornella, nuestro amigo Handy, su ópera prima en... O sea, si ya se ha tirado la realización de videoclips. Sí. ¿Directamente? Sí, directamente. Bueno, Handy, porque la gente que no lo sepa lleva con vosotros toda la vida. Toda la vida. Amigo de toda la vida y siempre se ha hecho también los diseños gráficos y todo eso, y las cosas que habéis proyectado. Y con tu hermano también coincidió en el instituto. Y con mi hermano también. Asesor. Con mi hermano. Es nuestro asesor. Ahora habrá gente en América diciendo, ¿pero qué están diciendo ahora del hermano de Tony? Porque no entienden nada, pero vamos a contarle a la gente de los países de América que nosotros somos de la misma ciudad, del mismo pueblo, de Cornella. Y del mismo barrio. De Barcelona y del mismo barrio y que compartimos muchas cosas. Mi hermano ha sido siempre íntimo amigo de ellos desde muy pequeñito, desde que estaban estudiando juntos. Bueno, y Handy también estaba ahí. Sí. Y vamos a lo que íbamos. El realizador ahora es Handy también del vídeo. Sí. Tratábamos de hacer como no una parodia, pero... No, parodia no es la palabra. No, no es la palabra. Pero sí que hacer un videoclip más o menos con el concepto de los anuncios de cerveza. Sí. O productos de esto que en todo el mundo está muy happy y muy feliz. Ah, sí. ¿Sabes? No vamos a dar marcas, pero sí que hay algo... Extremadamente feliz. Extremadamente feliz y extremadamente irreal. Pero nos gusta ver esos anuncios, no sabemos por qué. Y bueno, para el hecho de ponerte las gafas de rosa y vivir una experiencia de estas, hay que pensar que si te las quitas es todo lo contrario. Y mira que la letra de la canción no dice nada, no tiene un mensaje muy happy. No, todo lo contrario. Con la música y con la imagen le da la enmascara y la vuelve happy. El vídeo le da una vuelta de tuerca más a la ironía de la letra. Seguirse utilizando, por tanto, a veces la letra y la música para hacer crítica. Dulce salado, agridulce, como... Sí, como los chinos. Bueno, sí, nosotros hasta ahora nunca hemos pensado que nuestras canciones sean canciones protestas. Esta sí que tiene un tinte bastante... Lo hace única porque otras veces hemos hecho protesta, pero no protestando, sino relatando la realidad, como por ejemplo, Exiliado en el Agabo, que es una fotografía de una escena. Pastillas de freno. Pastillas de freno es realista. Lo que pasa en una fábrica, ni bien ni mal. Ni que te quejas ni no, es lo que es. Pero habéis puesto música a lo cotidiano, ¿no? Hay cosas que a lo mejor nunca alguien hubiera pensado que podían convertirse en una canción, como es El día a día en una fábrica, por ejemplo. Claro, que estas cosas no se pueden escribir si no las has mamado. Mamado, a ver, que me entiendan en América. Si no las has vivido, si no las has vivido. Si no has estado ahí al pie del cañón. Volvéis a lo vuestro, a la rumba. Lo que más os ha gustado siempre, toda la vida, que por eso os tirasteis al mundo de la música, ¿no? Os tirasteis a la carretera por vuestra pasión por la rumbita y... Y la música general. Mi padre es rumbero, mi madre es rumbera. Y yo tan normal. Y en este... Mi madre es pimpinel... Pimpinelera. 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 Pimpinelista. Pimpinelista, eso es. Pimpinelista. Me preguntaba eso, sobre el sonido de este disco, mucho más rumbero, y donde lo ponéis ahí encima del escenario. Ya habéis tenido posibilidad de comprobar la reacción del público. Habéis llenado de nuevo el Palau San Jordi de Barcelona, por ejemplo. Y aquí en Madrid también, dentro del Bar Crecar. ¿Cómo ha sido esa toma de contacto con rumba a lo desconocido, ahora que ya es un poco más conocido? Ahora ya no. Lo que ya no es tan desconocido. El directo. Pues parecería que ya tendríamos que estar acostumbrados. Pues no, cada vez nos sorprende más hacer un concierto, que la gente venga, siga viniendo, se siga cantando las canciones, se lo siga pasando bomba en los conciertos. Es algo que nos sorprende y nos gusta, ¿sabes? Es que haya esa sinergia. Mira, una palabra que tampoco he dicho. Y comunión. Comunión con el público. Comunión. Comunión estompera. Epifanía. Es que hemos estado escuchando una nota en el AVE que estaba, no sé qué rollo lo estaba metiendo, uno por teléfono. Pues se habrá sido ahí. Y nos hemos quedado los dos como gilipollas escuchándolo. Debe ser un psicólogo o un tumulisto, ¿no? Sí. Hablaba muy bien. Tú tienes que controlar las sinergias en tu vida, tienes que tomar las riendas. Digo, joder, es la chapa que le está metiendo. Aprovechar el AVE para tomar las riendas de la vida. O tomar nuevas palabras para luego poner en la entrevista aquí directamente. Hablemos del concierto básico que tenemos esta semana que grabar con vosotros. Y estamos justo en un año muy especial de los 40 principales aquí en España. 50 aniversario. De esos 50 años son ya 16, ¿ya? ¿Con vosotros? Joder. 16 años llevamos juntos. Madre mía. Con estopa. Desde que llegó el primer Suma y Sigue, que no La Raja de tu Falda. Que hay mucha gente que piensa que empezasteis con La Raja de tu Falda, pero no es así. Antes hubo un primer single. Un primer single antes de salir el disco. Suma y Sigue, que yo me acuerdo que ponía en un programa que se llamaba Radio Show, que hacíamos a mediodía en los 40 principales, sin tener ni idea que erais vosotros. O sea, sin tener ni idea que erais los amigos de mi hermano que habían fichado por una compañía llamada BMG. Realmente increíble. Suma y Sigue. Y luego te llegó, ¿no? Luego me llegó. Luego me enteré naturalmente que erais estopos, que erais puesto ese nombre artístico. No, no. La verdad que no nos conocíamos hasta ahí. No, no, no. Sí, sí. Alguien podía pensar, claro, este los coló ahí. No. Os puedo asegurar que no y que fue una casualidad que después me llevó a mí, de parte de mi hermano, que erais vosotros los que habíais grabado ese disco. Lo que sí que... Los conocía como amigos de mi hermano. Lo que sí que hiciste es que a partir de ahí nos has apoyado a muerte. Y seguiré apoyando a muerte. Y aquella vez... Aquí me puede estar hasta, vamos, hasta el final. No me acuerdo del básico, pero sí que me acuerdo aquella vez que nos fuimos en un barco allí en San Pedro, el Pinatar. Esa fue la primera vez que actuasteis con 40 principales en el playa pop. Creo que a lo mejor no estaba en el disco a la venta, estaba el single solo. Era el sí, el primer álbum, el primer disco. Recuerdo que había... Hace 16 años solo que hicimos ese concierto. Y pues no veas cómo cambiar el cuento, porque habían otros artistas distintos. Era otra realidad. Era otra. ¿Cómo estaba? One, two, three, four, five... Lou Vega. Lou Vega, sí. El Mambo No. 5 estaba en ese barco. Ese molaba, ¿eh? Ese tío era guay. Era un buen tío ahí, vacilón con su picotico. Sí, Mambo No. 5. Muy simpático. Es verdad, pues sí, es cierto. Ha cambiado mucho el panorama y pocos son los que todavía seguís aquí al pie del cañón 16 años más tarde que estabais en ese barco todavía aquí haciendo música. Ahí seguimos. Enhorabuena y felicidades. Va a buen puerto. Como diría Filipe González, este barco va a buen puerto. Calla tu, menta. Así que esta semana, como decía, vamos a volver a grabar un concierto básico en un año especial del 50 aniversario. Que sois coetáneos con Aito García Renneses. ¿Co-co-co-qué? Sí, sí, que hoy estoy así. Lo lanzo. Que también cumple 50 años. También cumple 50 años en el mundo del baloncesto. Ah, en el mundo del básquet. Muy bien. Bueno, pues 1966. Qué seméride. Sí, sí, ¿eh? Cuando este hombre se empezó a dedicar. Lo he leído en el periódico. Sí, sí. He dicho, mira, 50 años también. 50 años qué? Madre mía, ¿eh? Medio siglo. Mira, no un tío cultivado, ¿eh? Sí, sí. Desde que viajo nave. 50 años de 40 principales, 16 de éxitos. ¿Y qué nos tenéis preparado para el concierto básico? ¿Alguna sorpresilla o qué? Bueno, pues lo vamos a abordar. ¿Cuánto tiene que durar? Bueno, alrededor de unas 3 horas, 3 horas y media, una cosa similar, no sé. Tipo Bruce Springsteen. Nos da para meter repertorio ahí. Hemos conseguido una, voy a repetir, una comunión con nuestros músicos que es muy difícil de conseguir. Llevamos mucho tiempo ya con ellos y el sonido que se crea, la química es muy especial y se parece mucho a la magia. La verdad que están los chicos a tope, ¿eh? Los tenemos arriba del todo, ¿eh? Y tienen ya sus añitos y están más jóvenes que nunca. Y están a tope, ¿eh? Son más modernos que nadie. Pues hay que disfrutar de eso esta semana y, por supuesto, escucharlo dentro de pocos días aquí en 40 principales. Oye, relación con América, con Latinoamérica. Están escuchándonos desde los países que emiten 40 principales, 11 en total. Contadme, ¿cuál es vuestra relación con Latinoamérica? Bueno, pues la última relación que tuvimos fue en el 2015, a finales de 2015. Estuvimos ahí de gira. Sí. Estuvimos visitando Colombia. Una gira muy bien pensada. Muy bien pensada, más bien pensada. Hubo un cerebro ahí. Porque tocábamos en Colombia. Miedo me dais, miedo me dais. Cuando empezáis así. Tocábamos en Colombia el primer concierto. Bogotá. Sí. Bogotá. Bogotá. Tardamos no sé cuántas horas para llegar a Nueva York. Fue llegar al aeropuerto, ir para el sitio a tocar. ¿Tocabais en Nueva York? Sí. En Nueva York. Y al día siguiente nos íbamos para Miami. Y luego a Ecuador, que está cerca de Colombia, pero ¿para qué? Hacerlo fácil. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a la vez. Claro, las cosas son así. Claro. Las cosas son así. Pero nos lo pasamos muy bien. Bueno. La verdad es que lo que te queda es eso. ¿Buen recuerdo? Sí, hombre. Siempre que vas a los países, y sobre todo a Ecuador, que no habíamos ido nunca, o también... Bogotá tampoco habíamos tocado. No, en Bogotá tampoco. Y en Chile, hacía una tira de años que no íbamos, recordar... O sea, volver a sentir la sensación. Ahí te hacen sentir que eres súper guay. Y los Beatles. Te haces todo el Beatles. Hasta te lo crees, ¿no? En Chile se nos fue de las manos. Salíamos del aeropuerto y había como unas vallas de protección y había gente esperándonos, ¿no? Pues la gente saltó a la valla, nos agarró, nos agarraban, nos zarandeaban, y era como... Pasamos un poquito de miedo, porque estaba la gente un poco fuera de control y daban abrazos más fuertes de la cuenta. Están muy fuertes los chilenos. Qué fuerte. Bueno, pues grandes recuerdos que seguro que pronto vais a poder volver a vivir. Espero que con una gira un poquito mejor planeada, ¿eh? Bueno, pues... Sí, esperemos que sí. ¿Volveréis este año o qué? Hombre, este año tenemos la idea de hacer gira por España. Que empezamos en mayo en Canarias y acabaremos en el Palo San Jordi el 15 de octubre. Justo un día antes de que se case mi primo. Es verdad. Ah, oye, ya que estáis en casa, pues ya aprovecháis y que se case tu primo, ¿no? Habrá dicho, oye, no te ocurra casarte otro día que no sé cuándo ya acabe la gira. Exactamente. Claro. Cojoludo. Lo que pasa es que nos la apuesto el día de después y vamos a ir un poco perjudicados, porque hay fiestas de fin de gira, ya tú sabes. ¿Ah, sí? ¿Qué día es? El 15 de octubre. La que la voy a ir apuntando, ¿no? El 15 de octubre. Yo sí me toqué las palmas que me conozco, David. Me toqué las palmas y yo ya me pongo aquí por soldares. En los últimos conciertos de giras siempre tendemos a buscar las cosas originales. O sea, que si quieres te puedes venir hasta subirte a cantar allí con nosotros. Invitado estás. Por favor, por favor. Hay dos cosas que no me pueden faltar ese día. Ni eso, ni el jamón. Por favor, que haya ahí un buen jamonero, ¿eh? Por tanto, que eso en el Palo San Jordi se lleva mucho. El del jamón. Llamamos al del jamón. Sí, sí. El del jamón, ¿no? Sí, sí, claro. Que hemos compartido un jamón y hemos compartido el Palo San Jordi dentro del Camerino. Nuestro amigo Enrique. Enrique es un grande. Sí, sí. Un crack. Señores, muchísimas gracias. Oye, me apunto esa, ¿eh? De la fiesta del día 15 de octubre del fin de gira ahí en casa, en el Palo San Jordi. Y esta semana estamos juntos en el Círculo de Bellas Artes. Compartimos el concierto básico, 40 principales. Vale. Enhorabuena, tíos, por el éxito de Gafas de Rosa, de esta rumba a lo desconocido. Por un día convertiremos el Círculo de Bellas Artes en el Círculo de las Malas Artes. ¡Nos vamos con estopa! Aquí están ahora con las gafas de Rosa. Gracias.